Si me lanzo y gano, trataremos a esas personas del 6 de enero de manera justa. Así, el expresidente estadounidense Donald Trump aseguró que si dar un perdón presidencial fuese necesario para los involucrados al ataque contra el Capitolio el 6 de enero de 2021, él lo daría de llegar nuevamente a la Casa Blanca. Esto no ha sucedido con todas las otras atrocidades que ocurrieron recientemente. Nada como esto ha sucedido. Lo que está haciendo ese comité no selectivo y lo que está haciendo la gente que dirige a esas prisiones es una desgracia. Robert Shapiro, profesor de Políticas Públicas de la Universidad de Colombia, conversó con la Voz de América sobre las declaraciones de Trump. Él puede tener diferentes motivaciones para ello. El primer efecto es que recibe mucha atención. En segundo lugar, capta más atención de su base de seguidores con el propósito de movilizar su apoyo y, de hecho, de anunciar más adelante su postulación a presidente. También está llamando la atención como para posibles contribuyentes para su campaña y, al parecer, está muy interesado en recaudar dinero. Las declaraciones de Trump podrían tener no solamente impacto político, sino también consecuencias legales. En realidad está diciendo que estaba de acuerdo con eso, simpatizaba con lo que hicieron. Creo que tiene más consecuencias al menos incriminarse más a sí mismo de una manera muy pública. Trump aseguró que el entonces vicepresidente Mike Pence tenía el poder de anular las elecciones de 2020 y calificó de desafortunado que no lo hiciera. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.